Y ahora sí que podemos decir que las matemáticas están al alcance de todos. Y después le he quitado el 3, 27. Se utilizan tantas estrategias, se les da tantas estrategias que ellos eligen la que mejor se adapta. Y te enseña vídeos y actividades y me parece una manera más fácil de aprender matemáticas. Yo conocí a Noamad y lo que vi fue una guía construida con un nivel de detalle bestial. Entonces me llamó tanto la atención que dije, esto hay que conocerlo en profundidad. Noamad